Bienvenidos de vuelta a Botaforio, estamos felices de que ustedes estén en sintonía aquí con nosotros y en este momento inicia algo muy especial porque tenemos el placer de que nos visite Janie Santaella, ella es coach, mentora, psicóloga y nos viene a hablar sobre su nuevo podcast que se llama Karo Cruz que recientemente estrenó su segunda temporada ya, eso está chulísimo y es un podcast especial porque aparte de que recibimos a Janie, recibimos a su hijo que es su contraparte, ¿cómo están? ¿cómo se sienten en el día de hoy? Hola Manu, que bueno que tú estás aquí y estamos súper contentos de que ustedes decidieran iniciar esta nueva aventura porque primero que nada es súper lindo ver un proyecto hecho en familia y eso le da una magia muy especial y Manu es un joven, aparte de que es muy bomboso, lo tenemos aquí y él nos va, él trabaja junto a su madre en este proyecto Karo Cruz y cuéntanos un poquito cómo surge esta idea de crear este podcast. Bueno, todo el mundo dice que siempre que se viene el negocio y la familia siempre hay conflictos familiares, yo creo que de todos los conflictos que mi madre y yo hemos tenido, como pueden ver, el negocio nunca ha sido uno. Como pueden ver. A nosotros nos encanta la dinámica porque tenemos, yo diría que el mismo talento. Ok. Y no solo eso, yo también considero que a nosotros esta dinámica juntos, los dos nos sentimos muchísimo más cómodos, podemos ser flexibles y para mí una oportunidad excelente porque mi mamá me está impulsando a mí algo que luego saca provecho en el futuro. Claro, así es entonces. Cuando tú hablas de la dinámica, ¿cuál es la dinámica? Bueno, es muy natural, es lo más versátil, transparente posible. Obviamente nosotros no nos vamos muy a las especificaciones porque ahí abrió un ditúrbio. Sin embargo, yo creo que nosotros tratamos de practicar mucho la transparencia entre nosotros, de enseñar que lo que pasa en la casa, que tal vez para un padre sea una loquera, pase la de nosotros también. Claro. Enseñar al público, tras esta transparencia, que el público no está solo. Ok. ¿Y cómo usted elige los temas para hablar de este podcast? Lo que nos pasa día a día, por ejemplo, tema del podcast es cuando Manuel se fue fuera, nuestro tema último de discusión es, bueno, aquí está la mamá, la madre, ¿no? Claro. La psicóloga porque parte de lo que viene esto en la parte educativa es saber el ser humano que hay detrás de cada papá y cada mamá que maneja a un adolescente, que maneja a un joven y que en el día a día se nos hace difícil. Por ejemplo, las llamadas telefónicas, cómo yo soy destrezada, yo soy, por ejemplo, maximalista, Manuel es minimalista, cara o cruz viene que somos la cara y la cruz de la misma moneda, o sea, tenemos el mismo corazón, ¿verdad, Manuel? Sí. Ajá. Entonces, esa es nuestra dinámica. Y siempre estamos mirando a lugares diferentes, entonces esos son temas, ahora el tema son que Manuel, yo necesito que Manuel me llame diario de allá y Manuel quiere decir que llámame cada un mes. Oye, panda. ¿Una vez al mes tú quieres llamar a tu madre? Bueno, para mí sería excelente. ¿Oye? Yo creo que eso sería la mejor opción. Entonces, tú estás viviendo fuera en este momento. Sí. ¿Una vez al mes no te parece un poco extremista? Bueno, yo no creo mucho en los extremos, pero yo sí creo en el progreso personal. ¿Y por qué te va a ayudar una vez al mes a ti eso? Claro, o sea, si yo estoy comenzando mi proceso de independización, me estoy mudando solo para otro país, tengo que aprender a resolver la cosa por mí, no puedo simplemente estar encima de, no sé lavar la ropa, no sé hacer mi cuarto, qué hago con esto, qué hago con lo otro, no. Bueno, pero, bueno, sí, cada quien. Pero tú puedes saludarla y no preguntarle cómo hacer las cosas. Exacto. Y decirle a una mami, ¿cómo estás? Exacto. Graciela habla del papel de madre también, imaginándose. Claro. Ahora ya me dijeron a ver el mes. Yo me pusiera muy triste. A mí me, yo extrañara mucho, luego de yo cuidar a una persona tanto tiempo y dedicarle mi vida a una persona y mi cariño y mi amor, él no sabe de ello porque yo me imagino que tu mamá te extraña. Todos los días, el nido vacío, Manuel, no Manuel Alberto. Ustedes no consideran que sería bueno emocionalmente. También te entiendo a ti, claro. Ese proceso de que ya no estamos en la casa, en verdad se hace la ilusión de que seguimos ahí. Bueno, también, pero entonces, Janice, yo tengo una pregunta para ti. Ok, vamos a ver. Como madre, es, es, o sea, tú eres una profesional de la salud mental. Así es. Tú, aparte eres coach, eres mentora, tú tienes mucho conocimiento de esa parte, ¿verdad? Esa parte teórica, digamos, de cómo deberían ser las cosas y demás. Es muy difícil, te pregunto, separar esa parte de ser, de tener esa información en tu mente, pero que tus emociones también quizás se te compliquen por querer proteger a tu hijo y demás. Es difícil separar las dos cosas. Me encanta esa pregunta. Mira, yo creo que eso tú nunca lo separas porque hay días, por ejemplo, yo que miro es tanto jóvenes, tantas cosas en crisis, y hay días que yo llego a mi casa, Manuel, pasó esto, Manuel, pasó lo otro, o sea, y él se da cuenta, pero trato en la vida de ser la madre. Por ejemplo, cuando yo empecé este programa ahora, digo, llegó la madre, para yo switchar un poco mi mente, pero sí, la dinámica no es fácil. Uno es el ideal de que tú dices, wow, va a ser chulísimo, pero yo los primeros tres días del nido vacío pensé que no lo aguantaba. O sea, yo llegué aquí, señores, yo que duré dos años preparándome, y yo estaba de que, Yanni, tú estás realizada, y Manuel me agarró por un brazo y me dijo, mami, este momento es para que tú salgas adelante, tú tienes mucho trabajo. Yo duré media hora dando gritos afuera del universitario. Claro, ya me imagino. O sea, señores, yo estaba así, yo estaba temblorosa. Y en la migración, yo dije, me van a devolver, porque yo lloraba y lloraba. Entonces, eso nunca se separa, pero sí, tener conocimientos, buscar ayuda. Tener esas herramientas. Exacto. Yo creo que en ese momento, y sobre todo les quiero decir, los primeros dos años de un hijo en una universidad, son los dos años más difíciles para ellos también. Muchas veces estamos muy enfocados en los de las madres, pero ellos se encuentran con cambio de carrera, con soledad, con se me dañó la lavadora. Los que están aquí y los que están allá. Entonces, creo que ambos necesitamos ayuda, tanto los padres de aprender a independizar, a permitir que vuele, porque si tú empiezas a mandarle el mensaje, yo estoy mal, ven a cuidarme. Claro, le está pegando una culpa que no es suya. Exacto, que es parte de lo que él está luchando, porque dentro de ese, vamos a llamarnos un mes, es, yo quiero ser independiente, yo quiero, y él volvió siendo otra persona. O sea, yo cuando lo vi ahora, o sea, dije, wow, ¿ustedes saben que yo fui a verlo a los dos meses, verdad? Claro. Ese es tu pollito, yo te entiendo. Tú estás clara, entonces, yo en pollismo y él en independencia, creo que es un buen balance, pero sí es importante buscar herramientas, buscar ayuda y no separarnos de nuestros hijos. Entonces, una pregunta, desde el punto, eso también, ok, él como tu hijo te está pidiendo, verdad, hablar quizá una vez al mes. Entonces, desde el punto de vista, quitándote el sombrero de madre y poniéndote el profesional de la salud mental, ¿qué tú recomendarías a una madre que en este momento se encuentre en esa situación de que su hijo le está pidiendo lo mismo que Manu a ti? Tú sabes que tengo como seis casos así, porque Dios es maravilloso, tengo como seis casos. Mira, yo a los padres les digo que busquen su proyecto de vida, que empecemos a hacer cosas diferentes, porque Manuel me ha dado un espacio, yo le dediqué estos últimos cuatro años a Manuel Alberto, entonces, ya Manuel, liberado, su cara es un poema. O sea, que sí, que tú dices que sí, que si ese joven desea comunicarse contigo. No, 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 yo creo que en la comunicación, pero no en el reporte. O sea, por ejemplo, que no es que él me tiene que reportar dónde está, pero sí un hola. O sea, yo creo en la relación. Entonces, yo lo que quiero trabajar con Manuel y lo que les digo a todo el mundo es que trabajen la relación con sus hijos. Hay hijos que se reportan todos los días y están los otros extremos, están las hijas y los hijos, que el tema es decirle a los padres, no le ayuden, no lo ayude, déjale al que pase trabajo, suéltalo un poco, porque hay hijos que están hasta fuera del país y viven con los padres, o sea, le preguntan hasta qué le voy a poner a la ropa, qué voy a comer hoy. Entonces, ese proceso de independencia que no se da, lo vamos a pagar caro en el futuro y sobre todo lo van a pagar caro ellos, porque ya nosotros hicimos nuestra vida. Claro, uno llega hasta un punto. Y Manu, que tú, también queremos escuchar tu versión, entiendo perfectamente esa parte de que tú tienes, de que tú quieres esa independencia y vivir eso, porque es cierto hasta cierto punto lo que tú dices, tú te fuiste de tu casa para tú vivir tu libertad y disfrutarla. Oye, esa palabra libertad. ¿Qué tú extrañas de tu mamá? Ay, Manuel. ¿Qué tú extrañas de vivir con ella, de pasar tiempo con ella? Yo estoy viviendo este show. Manuel, di que tú extrañas algo, por favor. Déjalo, Yanis, también, porque, ajá, no di que tú llegaste a un punto, déjalo que él diga, Yanis. Manuel, ignórala, dime. Eso es algo que yo no extraño. Ok, pero ¿qué tú extrañas de tu mamá? Tiene que ver algo que te extraña. No, yo extraño muchísimas cosas. Ese sentimiento de tú estar en la casa y que te preparen el desayuno, que te hagan la ropa, la cama, tú no tengas que salir para ningún sitio preocupado por el dinero, tener transporte, tú tienes a alguien siempre quien llamar a las 3 de la mañana, eso es otra cosa. O sea, que tú extrañas el cuidado que tu mamá tiene contigo. Siempre me dio mucha atención. Ahora, yo creo y considero que eso no se compara con la libertad. Sí, uno lo extraña por un buen tiempo, pero después uno tiene libertad de hacer la cosa. Yo creo que ese precio yo lo pago cualquier día. Ok. Agarro responsabilidades y me doy libertad. Muy bien, muy sano tu manera de ver las cosas. ¿Creen ustedes que este podcast ha ayudado a la relación de ustedes o qué cosas específicas le ha aportado a la relación de madre-hijo? Yo creo que este podcast no solo nos ha ayudado a nosotros, yo creo que hay muchas familias que han sido beneficiadas de este podcast. Mira, cuando yo termino el podcast, ¿qué pregunta tan bonita? Yo lloro. O sea, cuando yo cierro el podcast en la noche y lo escucho, Manuel me dijo algo que me marcó. Hay un podcast que Manuel cierra diciendo, porque el podcast tiene una votación, si son Team Giannis o son Team Manuel. Todo el mundo es Team Manuel. Ustedes saben que nadie es Team Giannis. Gracias, estoy hater, sorry. Eso se vale también, soy hater. Exacto, o sea, todo el mundo es Team. Y Manuel me dijo, señores, ¿es mejor tú tener una agenda para ti donde tú puedas tener tu propia agenda o es vivir la agenda de los otros? Y eso me marcó. O sea, yo cuando termino un podcast es terapéutico para mí también y yo sé. Y mucha gente nos detiene en la calle, nos dice, mira, eso me está ayudando, estoy peleando menos, porque una cosa es lo que decía Graciela ahorita, el ideal es algo, ahora la realidad es otra cosa. Y es bueno ver a una persona con tantas herramientas como tú plantearlo de esa forma, porque vemos tanta perfección, vemos que todo está bien y vemos que todo está bajo control, pero en realidad no, todo el mundo está pasando su lucha, todo el mundo quiere entender cosas que a lo mejor no entiende del proceso en que está viviendo y es bien refrescante verlos a ustedes dos exponerse de esa forma y a ti también, sobre todo como profesional, decir, yo también paso mis situaciones con mi hijo. Y escuchar a un hijo de una profesional también decir, yo tengo estas opiniones, o sea que los felicito, ¿dónde podemos encontrarlos a ustedes para disfrutar de Karo Cruz? Manuel, en Karo Cruz Podcast, estamos en YouTube, o sea lo pueden ver en YouTube, son episodios cortos, o sea no son episodios súper largos. ¿Cuál es duración más o menos? 12 a 15 minutos máximo, porque lo que queremos es algo totalmente educativo, fresco y muy a la edad, o sea lo ven los jóvenes, lo ven los padres, salimos todas las semanas, todos los jueves, ahora vamos para nuestra tercera temporada también. Eso viene fuerte. Chocay, chocay, entonces y también en Instagram y ahora tenemos Tic Tac. ¡Oh! Pues tienen de todo señores, ya saben Karo Cruz está disponible en Spotify y en YouTube, ¿verdad? Sí, Spotify y YouTube. Así lo encuentran Karo Cruz, ahí tenemos a Manu y a Janice hablando de su punto de vista distinto, madre e hijo, diferentes temas. Gracias por venir, de verdad que sí. Muchísima suerte con eso y qué bueno que vienen con la tercera temporada, así que ya ustedes saben, denle para allá y todo el que tenga situaciones de madre e hijo. Que eso es todo el mundo. Exactamente. Ahí pueden encontrar por una manera diferente de ver la perspectiva de cada uno. Bueno, gracias por estar aquí. Por ahí venimos con más de Waterford y no se vayan. En una fiesta corporativa... Viene el cuento. No, no. El antiguo tricón. Acomódate que viene el cuento. Mira... ¡Arrópense, niño! ¡Papá Noel! En una fiesta corporativa, mi jefa de ese momento...